La inteligencia emocional es una herramienta que facilita el desarrollo integral de la niñez, así como el reconocer y comprender cada una de sus emociones de una manera sana y recreativa. La inteligencia emocional es un constructo de habilidades que puede desarrollar el ser humano y está este encaminado a los pequeños para que desde chiquitos pues impulsen su desarrollo en función de los sentidos, es decir, que reconozcan la gestión real y situacional de las emociones que estén viviendo. La Casa de la Cultura de Zapotlán el Grande ofrece el taller de inteligencia emocional que es impartido por la maestra Araceli Soto. Trabajamos miércoles y jueves de 5 de la tarde a 6.30 y es para chiquitos de 4 años a 11, 12 años. Las actividades procuro que en su mayoría sean lúdicas, vemos películas, tenemos juegos ya programados, tenemos algunas estrategias de trabajos manuales, de creación, de construcción. En el gobierno de Zapotlán estamos trabajando para garantizar el derecho al desarrollo integral para que nuestra niñez zapotlense aprenda y se divierta. La verdad que sí ha sido muy grato trabajar con niños, es algo que me gusta y me ha gustado siempre. Entonces trabajar esta parte de la inteligencia emocional con los chiquitos desde edades tempranas les va a permitir que crezcan más saludables en todos los sentidos. Gobierno de Zapotlán, la ciudad de todos.